Y el chiflito de la banda que viene a echar desmadre, a huevo, chiflito de la banda, vamos a empezar a hacer la rueda, en este momento inicia la fiesta, todo el mundo brincando, haciendo la rueda, brincando, saltando, brincando, saltando, yeah, 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 chiflito de la banda, ¡Ezaga la rueda! Hermano, por ti nunca pensarás. Cuando vayan a pedirte los tiernos a fin de mes, y la Santa Inquisición te invite a concesar, por eso digo tu alta la voz, de que nunca pediste opinión, si es verdad que existe un Dios que trabaja de sol a sol. Ponte en día, anda el puño y ven, a la fiesta pañada, en la vera y de ver, de la misma condición, es el pueblo y un señor, ellos tienen el clero y nosotros nuestro sudor. Todos brincando. Todos. Yeah, 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 yeah. Si acaso tú no ves, más allá de tu nariz, no oyes a una flor reír. Si no puedes hablar, sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón. Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene que un porqué, un camino lo hacen los pies. Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de brazos del guión final. Cantarás con esta guitarra. Todos cantando. ¿Quién la razona cuando no esté yo? Todos. ¿Quién dará tu gas? A tu olor y a tu leche y calor. ¿Quién te hará el amor? ¿Quién tallará mi dirección de tu libretación? Archivando mi historia en un calor. ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? Tal vez me olvidarás. Encontrás mi guitarra en un rincón. Dice... ¿Quién la razona cuando no esté yo? ¿Quién dará tu gas? Dolor y a tu leche y calor. ¿Quién te hará el amor? ¡Y tú qué harás? ¡Esto sigue, esto sigue! Dices que eres la bandota Eres bien rock and roll Eso, eso Ahí quedó Se te nota con tremenda macota Todo lleno de tatuajes Y luego hasta traes aretes Y tu camiseta de metálica Quien te viera pensaría Que eres una estrella de rock Pero nadie imaginaba la neta Y donde esta la banda Que su suegra no lo quiere Donde, donde Y a quien no lo quiere su suegra ¡Los cantando! Yo soy un maldito borracho Perdido, briago y muy malo Asqueroso patán Jodido y vulgar Que soy el diablo Tu mamá no me quiere Tu madre me odia Y por más que le diga Le hiciste y le repita Que te quiero Y el grito de las viejas A huevo Eso nunca nadie lo va a creer Eso nunca nadie lo va a creer Y el grato de las viejas Y la chistra Y el grito de las viejas El grito de las viejas ¿Por qué será tan mala? ¿Por qué será tan cerrada? ¿Por qué será que no entiende que soy así? ¿Que yo soy así? Es que solo se trata de vivir ¿A qué tu mamá? Ay, qué señora ¿Por qué no me querrá? Toda la banda de la zumilla La banda de Bihuaclán Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago Dice que soy un pelado Dice que soy un pelado Y un barbajal Tu mamá no me quiere Tu madre me odia Y por más que le diga Le insista y le repita Que te quiero Que yo sí te quiero Eso nunca nadie lo va a creer Eso nunca nadie lo va a creer Eso nunca nadie lo va a creer Que no, que no, que nadie Eso nunca nadie lo va a creer Guarda los aplausos Para los aplausos Queremos que lo aún no me quede Que no, que nadie lo va a creer Porque no, que nadie lo va a creer Gracias por ver el video.